hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santo yo y en esta ocasión gente les vengo a compartir una nueva plataforma de fin en el cual vamos a poder hacer staking de varias cripto monedas es una plataforma que la veo con bastante potencial nos ofrece algunos intereses bastante pero bastante buenos aunque realmente creo que pueden llegar a sacar un muy buen provecho y he visto algunos vídeos en youtube o sea que este proyecto que realmente pinta excelente así que les presentaré este proyecto para poder hacer staking interés compuesto etcétera una plataforma de fiamma 66 x puntos s recuerden tomó hacer su propia investigación y realmente los porcentajes que ofrece no es que sean muy altos pero tampoco son muy bajos les podemos llegar a sacar una muy buena ganancia durante algún pequeño o largo muy largo tiempo y es un proyecto gente donde no nos dan tan altas ganancias ni tampoco tan bajas ganancias en el cual podemos llegar a sacar una muy buena cantidad en un determinado tiempo sin antes decir que estoy haciendo un sorteo de 5 ust si quieres participar los pasos son muy sencillos tienes que darle este vídeo suscribirte a mi canal y comentar qué tal te parece esta nueva plataforma este nuevo proyecto que estoy trayendo hoy en día sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo bueno gente que tenemos la plataforma llamada 66 ex punto con puntos y si recuerda que el enlace para poder registrarse lo vas a tener en la descripción de este vídeo de vosotros mostrarán los enlaces de mi canal de grupo telegram para que te puedas unir a esta hermosa comunidad pero bueno gente tenemos aquí cosas muy interesantes por lo menos tenemos una caja donde vamos a poder tener unos cupones de hasta un 30 por ciento y tenemos un sistema de referido donde dice que podemos tener un bono del 45 por ciento que obtener el 30 por ciento de los ingresos de inversión vamos a la acá debe como ingreso y a puede tener el 15 por ciento de los ingresos de inversión de ese como ingreso un muy buen sistema de referido y no solamente vamos a poder hacer este interés este staking lo que tendré siendo en v7 no vamos a operación entre requis en uss en varias cripto monedas plataforma presentar muy pero muy sencilla la podemos observar acá y aquí tenemos algunas preguntas frecuentes mencionando aquí al principio del vídeo que tenemos aquí las licencias aquí en esta parte de la crisis sobre nosotros nos habla acerca de la plataforma que es una plataforma de inversión de cripto monedas el cual admite usb tc ten un bnb solana y dogecoin entre otras cripto monedas y aquí tenemos la licencia obviamente está súper bien certificado primero el primero abril 2023 pero se presentó si no me acuerdo en el 2022 aunque el 27 de diciembre 2022 otro certificado más una plataforma que se ve que está totalmente ilegal y obviamente impida un poco más de confianza que otras plataformas pero bueno necesitamos directamente ya no vamos a enseñar a cómo registrarnos vamos a la que botón de registro y aquí bueno vamos a rellenar los datos aquí tenemos la opción del número telefónico y de correo entonces vamos a poner el correo aquí pondremos el correo con que queremos registrarnos y vamos a rellenar todos estos datos obviamente una vez puesto todos estos datos le daremos al botón de registro una vez dado registro ahora tendríamos que proceder obviamente a loguearnos ponemos los datos y le daremos a botón de acceso y bueno ya estamos aquí en la interfaz básicamente la misma parte de la plataforma de la página web y bueno aquí en plazo pido vamos a poder ver detallamiento que tenemos para invertir en dulce bnb solana bitcoin este y no es en este requisito de 7 tenemos varios planes vamos a poner aquí en español bueno está ya en español tenemos aquí varios planes de como una mínima inversión de 50 usb por 7 días 50 días perdón 90 días 30 días 180 hasta 360 básicamente si lo metemos en el último vamos a generar un 956 por ciento al año de la inversión que hagamos ya aquí generaremos un 4477 por ciento al año de lo que hagamos durante siete días que pasa vendrá siendo alrededor de unos 10 por ciento semanales de nuestra inversión ok si metimos 50 no harán alrededor de unos 5 usb semanal vamos a darle acá para que más o menos vean si ponemos 50 vendrían siendo unos 4 puntos 57 ok cada un 9 por ciento aproximadamente pero bueno si quieren invertir tiene que el botón de depósito supongamos que vamos a invertir en usb le haremos un botón de depósito y lo hacemos a través de la recta reciente que es un poco más económica vamos a comprar la dirección en este caso me dirijo aquí a lo que vendría siendo en vaina y le haremos el botón de retirar seleccionamos usb pegamos la dirección ponemos trc 20 entonces por lo menos vamos a invertir aquí nos dice que mínima inversión es un dólar pero en la plataforma en usb hay un contrato que mínimo 50 entonces invertimos 51 porque vaina no quita un usb de comisión le damos aquí a retirar sigamos los pasos y aproximadamente en unos dos minutos vamos a ver fijar los 50 usb que ya retiramos e invertimos aquí desde vainas y ahora para invertir en la plataforma perdón para poder retirar importante no sale a retirar cripto monedas lo teníamos a bailar a nuestro exchange a nuestra wallet de referencia le damos a demostrar cripto monedas seleccionamos usb red en trc 20 y copiamos la dirección que la copiamos la pegamos acá seguimos los pasos ponemos un comentario si queremos y bueno le vamos a retirar que tu monedas y habíamos retirado normalmente nos quitan un 2% de retiro y podemos hacer un retiro sin que nos quiten comisión recomiendo obviamente retirar a través de la red trc 20 ok así que bueno vamos a cerrar y para invertir vamos a darle a plazo fijo vamos a darle por lo menos aquí la compromete vamos a invertir unos 100 usb si invertimos 100 usb nos dan 9.14 viene haciendo un 9.14 por ciento semanal empieza el 25 y termina el primero del próximo mes le vamos a compromete ahora seguro y listo ya habíamos puesto a trabajar esos 100 usb ya para ir finalizando podemos incluso ganar cristo monedas invirtiendo teniendo hasta un 45 por ciento de comisión cosa que obviamente mencioné anteriormente aquí vamos a encontrar lo que es el enlace de referencia para poder compartirlo con otros amigos el cual estará en la descripción este vídeo si me pueden apoyar si deciden hacer alguna inversión y tenemos aquí lo que nace una pequeña imagen que me han mandado en el cual básicamente explica todo esto que por lo menos que ni sean usuarios acumulados si tenemos 5 usuarios acumuladores tenemos un mono de 10 usb y así sucesivamente el cual puede ser muy pero muy beneficioso pero bueno gente ya hemos llegado a su fin espero que este vídeo les haya gustado tanto como me gustó a mí 66 es punto cc o punto con un excelente proyecto una excelente plataforma pero bueno si te gustó el vídeo puede darle un like comentar si tienes alguna duda acerca de este proyecto que con gusto te lo responderé en los comentarios suscríbete si no estás que me llamo muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao